Llevas dos semanas encerrada en casa sin salir de la cama Ya no tienes ni lágrimas, no paras de llorar, no comes ni hablas Ni te vistes ni te lavas, todo es una lástima Lo que sobran son nombres como ese y mejores, ese era un gandul ¿Qué problema vas a tener tú? Déjate de decir que no quieres vivir, que le quieres a él Pero él no te quiere a ti, y hazme caso que no No, 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 no vale la pena llorar como una mata, mata lena Por culpa de ese hombre culpable, seguro que no va a valer la pena Todos son iguales, prometen a cerramos los rosales Ellos nunca salen, pero siempre tienen cenas quincenales No hay ni uno solo, ni uno solo, solo, que no falle Si no es por una cosa es por otra, pero siempre falla algún detalle Si no es por una cosa es por otra, pero siempre falla algún detalle Tienes que olvidarte, distraerte, salir y cuidarte Tu bendito mal, lo cura el tiempo Y ahora mismo tú estás ciega, cada noche te envenenas Yo sé bien lo que se siente y no te miento Lo curioso de estas cosas es que luego te das cuenta de que es cierto Lo que cuentan Y una mancha limpia a otra que otros peces y mejores en el mar Siempre se encuentran Y hazme caso que no No, 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 no vale la pena llorar como una mata, mata lena Por culpa de ese hombre culpable, seguro que no va a valer la pena Todos son iguales, prometen a cerramos los rosales Ellos nunca salen, pero siempre tienen cenas quincenales No hay ni uno solo, ni uno solo, solo Que no falle Si no es por una cosa es por otra, pero siempre falla algún detalle Si no es por una cosa es por otra, pero siempre falla algún detalle No, 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 no vale la pena llorar como una mata, mata lena Por culpa de ese hombre culpable, seguro que no va a valer la pena Todos son iguales, todos son iguales, prometen a cerramos los rosales Ellos nunca salen, pero siempre tienen cenas quincenales No hay ni uno solo, ni uno solo, solo Que no falle Si no es por una cosa es por otra pero siempre falla algún detalle Si no es por una cosa es por otra pero siempre falla algún detalle